Música Probablemente la mayor singularidad de nuestro año jubilar es que mientras estamos aquí hablando de él, simultáneamente en otros muchos lugares hay personas caminando, hay personas llegando a los aledaños del monasterio y también hay personas atravesando la Puerta Santa. Esa singularidad es también su grandeza, porque mientras todo discurre de manera bastante exitosa en el monasterio y en la zona levaniega, con la que ya podéis suponer todos que hablamos, hablo a diario, interesándome por la marcha, por el acontecer del día a día. Otros, estamos en otros lugares haciendo buena aquella afirmación según la cual el año levaniego es un estado mental y es un hecho colectivo que nos tiene que afectar a todos. Y nosotros desde la distancia seguimos hablando del año levaniego y apostamos por universalizar ese hecho de modo y manera que sea cada vez más internacional y que sea cada vez más conocido. Ese es el sentido, el sentido que tiene el ciclo inaugural que empezó hace unos 20 días que se viene desarrollando siempre recorriendo caminos de tierra, de fuego, de agua o de mar en cuatro lugares diferentes. Potes, con el concierto de apertura de Ara Malikian, en Santo Toribio, con el brillante concierto de José Carreras y Sabina Puertolas y la orquesta Andrés Segovia, en Torla Vega, con el espectáculo Dies Festus, y a modo de epílogo, brillante y exitoso, como si fuera un regalo, el camino de luz, el camino de luz de Grupez. Grupez para nosotros es un pasaporte a la internacionalidad. Su presencia aquí es motivo de muy sincero agradecimiento porque es una de esas compañías universalmente conocidas que se puede permitir la licencia de seleccionar sus encargos, sus trabajos con nosotros. Algunos años después no solo no lo dudaron nunca, sino que presta y vertiginosamente dijeron sí, aceptamos, nos gusta Santander. Nos acordamos de cuando trabajamos en Santander, Cantabria, hace ahora 16 años. La clausura, brillante clausura del año Jair Llebaniego, 2006-2007, corrió a cargo de Grupez. Y muchos, yo creo que somos Legión, los que recordamos, los que hemos recordado ese espectáculo durante todos estos años y ese es uno de los motivos fundamentales por los que están aquí. Fundamentalmente porque ellos aceptaron, pero también porque les invitamos a participar en este acontecimiento. No necesito recordar, seguro, que probablemente la referencia más acaso anecdótica sea que son los autores de aquellos fuegos cimperantes, oscilantes, de la clausura del Mundial de Qatar. No es un hecho anecdótico, es un hecho relevante, pero también estuvieron allí. Y esa referencia, por la inmediatez, por la proximidad, es una referencia certera para que la gente los vaya situando. Tampoco necesitan muchas referencias, porque es muchísima gente la que conoce su existencia y sobre todo sus obras. Pero han trabajado por todo el mundo, en Qatar, en Dubái, en Abu Dhabi, por no hablar de París, de Versalles, su patria grande, ellos vienen de Arlés, de esa zona preciosa de ese país vecino y hermano que es Francia. Y también han trabajado en Londres, y también en Nueva York, en Juegos Olímpicos, en Barcelona 92, que hace unos instantes recordábamos, Cristóf y yo, y siempre lo han hecho con una maestría difícil, difícil de igualar. Son como escultores de luz en el cielo, de uno de los lugares más privilegiados con los que los cántabros podemos contar, que es una de las bahías más hermosas del mundo. Y en ese escenario nos van a delitar y nos van a sorprender. Es un regalo, es un epílogo, es un regalo, es un epílogo de esa ceremonia inaugural que se prolonga a lo largo de un mes. Seguimos con nuestra programación normal, ahora mismo en otros lugares de Cantabria hay aportaciones de la Caixa que se están haciendo visibles, presentamos un vídeo, mantenemos abierta una exposición, pero la cotidianidad deja paso este fin de semana a este espectáculo que nos va a congregar a muchísimas personas. A muchísimas personas cuya colaboración, el vídeo es expresivo y todo lo que se ha venido diciendo, gracias a la colaboración de los medios, es suficientemente claro. Es un espectáculo para ver desde tierra, lo cual, lejos de ser contradictorio, es un consejo para apreciarlo en toda su inmensidad. Por tanto, tenemos que insistir en ese mensaje, que nadie salga a la mar, que va a haber lanchas, que son lanchas lanzaderas, que por motivos de seguridad es muy recomendable que todos nos quedemos en tierra. En la Campa de la Magdalena se ha recomendado, en donde hemos repartido 12.000 entradas gratuitas, en Los Peligros, pero también en Reina Victoria, también incluso en El Puntal, en Somo, en Pedreña, es un espectáculo visible desde muchísimos lugares. Y son 24 minutos de pura creatividad, de pura expresividad, de pura imaginería, de cosas que seguro, seguro que van a provocar en nosotros algún gesto, algún comentario de oh, de sorpresa, también de asombro, y que a mí me lo produjeron hace 16 años. Nos vamos a quedar todos con esa expresión que tiene y que pronuncia todo aquel que ha ido a algún gran acontecimiento deportivo, cultural. Yo estuve allí, cuando lo recuerda algunos años después, yo estuve allí. De modo que muchísimas gracias por haber aceptado, muchísimas gracias por venir, porque que participéis, insisto, ya termino con nosotros, de nuestro año jubilar levaniego, nos llena de orgullo, de satisfacción y sois un aliado muy apreciado para darnos a conocer mucho y más que esta tierra pequeña, pero pequeña en extensión y en demografía, no en afanes, ni en patrimonio, ni en fortalezas culturales, turísticas, sociales. Como tierra pequeña necesitamos que se nos conozca más y más. Y vuestro lenguaje es una herramienta fundamental. Nada de esto hubiera sido posible. Hay muchísimos colaboradores, muchísimos colaboradores necesarios, muchísimos colaboradores imprescindibles. Tenemos una junta local de seguridad que ha funcionado unánime y unísonamente. Tenemos mucha gente que se ha preocupado. Necesitamos informes de todo el mundo, desde el plan de autoprotección hasta aviación civil, todo eso ha funcionado de manera muy coordinada. Pero dentro de todas esas colaboraciones hay una que es fundamental, que es la del ayuntamiento de la ciudad. Sin el ayuntamiento nada de esto es posible. Y si un ayuntamiento como este solicito y presta colaborar, pues las cosas tampoco serían posibles, pero es que aún siendo posibles serían muy complicadas. Así que, alcaldesa, te agradezco mucho la colaboración y te paso la palabra. Te tengo que pulsar el micrófono primero, te dar las gracias. Bueno, pues repito, que realmente gracias al gobierno de Cantabria, al consejero, a Javier López Marcano, porque Santander va a ser uno de los escenarios donde se va a celebrar los eventos también del año jubilar. El año jubilar es un evento muy importante para Cantabria y Santander como capital, pues también tiene que contribuir a la difusión y tiene que contribuir a ese escaparate del año jubiliar, de esa efeméride, de la joya que tenemos en Liébana, de cara al exterior. Por eso va a ser punto de encuentro este sábado a las 11 de la noche de un espectáculo que, como ha dicho el consejero, pues va a ser algo no visto, algo espectacular y algo que ya sabemos que va a atraer a muchísimo público. Si hay dos lugares preferentes para verlo, como es la Campa de la Magdalena, que ya está llena, y como es la Playa de Peligros, que me hubiese gustado que estuviese en mejores condiciones y que a la gente le decimos que tenga cuidado con los accesos, porque no están bien, es cierto también que se puede ver a lo largo de todo Santander. Para que haya tantas miles y miles de personas, la gente tiene que ser previsora. Como vamos a tener un magnífico espectáculo, que ya lo ha descrito el consejero, y no me voy a detener porque él lo ha dicho todo lo que vamos a tener, cuyo epicentro es la Isla de la Torre, que la gente va a estar en peligros en la Magdalena, pues efectivamente la zona de Reina Victoria va a tener que necesitar un refuerzo de autobuses y también una sensibilidad especial para la gente. Con lo cual, mi labor es avisar a la gente de que prevean con tiempo el acercarse a la zona, de que no vayan con el coche privado, de que un evento importante como este, pues ha podido ser la inauguración del Mundial de Vela o cualquier concierto muy multitudinario en los campos de sport. Y todos sabemos que hay que ir con muchas horas de antelación. No es comparable a los fuegos artificiales que tenemos en la ciudad, que va a haber muchísima más gente, por eso la previsión tiene que ser mayor. Y por parte del Ayuntamiento se cortará la zona de la curva de la Magdalena. El tráfico en la curva de la Magdalena no habrá acceso ni a la zona del tenis, ni a la zona del aparcamiento del camello. Y si hay mucho tráfico, está previsto que se pueda cortar. Si la policía local así lo estima, incluso desde la rotonda de Batías Montero, desde Puerto Chico, eso dependiendo del comportamiento de la gente. Lo ideal sería que fuesen con mucha antelación, que no haya que cortar, porque entonces circularían los autobuses municipales, porque es el llamamiento. Los autobuses municipales vamos a hacer refuerzos en las líneas que pasan por esa zona. También, después del evento, se van a aumentar las frecuencias y los servicios de los autobuses, porque se añaden en total nueve autobuses. Y en donde también agradecemos toda la seguridad que se va a poner a disposición desde la organización, porque va a haber muchas personas. Así que formamos parte de las efemérides y de las celebraciones del año jubilar Levaniego. Santander va a ser punto de encuentro de un espectáculo que no hemos visto nunca, muy relacionado con la mar y con una de las bahías más bellas del mundo, como somos nosotros, que se puede ver desde tierra, porque desde mar no se puede ver, porque nos aconsejan que los barcos, que habitualmente, pues también los fuegos salen, pues que no sea el comparativo y que en esta ocasión no salgan. Y felicitar a Cristóbal y a todo el equipo que ya está trabajando y agradecer a la consejería y a Javier López Marcano que Santander sea este espectáculo. Con lo cual, comprensión, división, previsión por parte de los santanderinos y que se disfrute de ese maravilloso espectáculo que vamos a tener ocasión de tener este sábado a las 11, que como el tiempo parece que va a acompañar, pues será realmente maravilloso. Muchas gracias. Todo suyo de usted. Pues gracias. Primero, mi castellano puede ser aproximativo, entonces no dudes en cortarme si no se enteran de lo que digo. Gracias. Bueno, han puesto el reto super alto. Un espectáculo es un encuentro entre una inspiración y un público. Aquí no se trata de un fuego artificial o de una experiencia de drones o de una tecnología. Se trata de un momento donde llegué ahí y me dijeron, hostia, Cristóbal, hay esto. Y digo, a ver. Y me invitaron a Pote. Potez. Y descubrí, porque he venido a veces aquí, que había otra cosa que esta fantástica valla, que este mar, descubrí el cielo, descubrí las montañas, descubrí una gente y su queso y descubrí la leyenda, lo que pasa, de dónde viene este camino, este camino lebañego. Perdona por mis pronunciaciones. Me contaron con mucha gracia el bastón, el campo, los dos bueyes que iban preparando la tierra del monasterio, el oso que mató uno y de repente el oso que reemplazó el buey. Y todo esto yo me lo imaginaba de día, de noche, con las estrellas, con la nieve arriba, con todo esto. Y bueno, tenemos herramientas, tenemos equipos, tenemos organización y lo que vamos a tratar de hacer es dar una forma de poema visual. Es grande, es especial, pero es más bien lo que queremos conseguir es que se reúne este público o no en una cosa de tecno, o de ritmo, o de estrés, pero sí de contemplación. Yo creo que aquí celebramos la peregrinación, celebramos la capacidad de uno por su cuerpo a caminar y a mirar, a recordar, a ir adelante. Y toda la implicación nuestra ahí es de poder crear imágenes que nos empujan a esto, que nos empujan a apreciar los tesoros que tenemos ya. Es decir, esta capacidad de mirada, esta capacidad de entendimiento, esta capacidad de escucha hacia la naturaleza o hacia los demás. Entonces, claro, Grupo F vivimos en el mundo, damos la vuelta al mundo tres veces al año, hablado de medio, pero vamos a Sudamérica, vamos a América, vamos a Nueva Zelanda, a Australia, a China. Bueno, y miramos este mundo loco que va deprisa, que va a todo. Y yo, pero encantado de volver aquí, encantado de volver a España, que es un país que me encanta, y a Cataluña a veces también, y quiero volver también a Andalucía, porque he pasado muchos tiempos a Granada. No dudé ni un segundo cuando llamaron a venir. Nosotros somos muy modestos, Grupo F no es una worldwide company, es verdad que seleccionamos donde trabajamos, pero lo seleccionamos por las historias que se pueden hacer. Después, con toda esta modestia, que es muy importante, un espectáculo nunca está ganado, es este encuentro que va a ser. Este encuentro depende de muchas cosas, de la meteorología, de muchos miragos, de muchas cosas, y entonces vamos a cruzar los dedos hasta el final, para que este encuentro sea lo más bonito posible. Después, puede haber mucha gente, porque la gente adora este tipo de espectáculo, que están libres de acceso, de verdad. Puedes venir, cualquier pequeño niño puede verlo, cualquier persona con edad, cualquier cultura, lo va a apreciar. No hay ninguna cosas que impidan el acceso. Y cada uno tiene que tener su distancia para que en este posible mogollón de gente, haya cada uno a su ritmo, decida de la distancia que tiene tomar. Entonces, hay algunos espacios que llevan sonorización, como la playa de los Periglos y el campo Magdalena, y hay otros sitios donde se ve el paisaje. Entonces, no tengo mucho más que decir y puedo contestar a cuestiones, pero agradezco mucho a todos vosotros de acogernos. Vamos a intentar relevar el desafío de marcar otra vez el tiempo, hace 500 años que hay estas celebraciones. Es mi gremio, es mi trabajo celebrar los tiempos y estar aquí cuando la gente lo espera y cruzo los dedos para que sábado después de espectáculos todos tengan sonrisas y placer. Vamos a pedir colaboración a todo el mundo, lo ha dicho muy bien la alcaldesa, lo ha dicho Christoph, yo lo he dicho, hay que repetirlo, que la gente no salga a navegar, que hemos recabado la colaboración podía mencionar instituciones, entidades, la Real Sociedad del Tenis de la Madalena, que les hemos pedido que apaguen las luces en esos momentos, hemos pedido colaboración a todo el mundo y todos solicitamente con las explicaciones más elementales que les hemos dado se han prestado a colaborar. no tengo ninguna duda de que va a salir todo perfecto y puede que 50 o 55.000 personas digan yo estuve allí. Está el espacio está súper guay, el hecho de poder iluminar la isla, ayer hemos seguido la luna también, como si la luna iba dando luz al espacio y hemos hecho un vuelo de prueba a las dos y media de la mañana para que para que dara la sorpresa, salió bien, salió, son tecnologías súper complejas, entonces estamos ahí y siempre es muy nuevo, estas historias de drones, entonces como en los fuegos artificiales estamos más tranquilos porque hace 500 años que existen los drones es una tecnología que tiene apenas 10 años y entonces bueno, se descubren cosas siempre pero de cualquier forma nuestros espectáculos es circo, es la vamos afuera, vamos en condiciones además aquí con el oleaje, con los corrientes, bueno, estamos realmente en uno de los espacios más complejos para trabajar pero que es tan bonito que cualquier cosa que haces ahí adentro es magnífico, así que estamos ahí, los ensayos muy bien y después esta visión tú ves que es como casi un anfiteatro muy grande, entonces hemos puesto gente a izquierda a la derecha para verificar que el público que esté ahí como lo ve y este público que esté ahí como lo ve y bueno de cualquier forma cada uno lo verá desde su punto de vista como el paisaje está muy inspirado por la leyenda por la leyenda del camino lebañego pero no como un narrativo más bien como puntos de encuentro puntos de ah, perdona, he perdido la palabra en castellano pero Roper se entiende que esto habla de esto pero están en la banda sonora hay las campanadas de los carnavales de la sierra hay los sonidos del oso de los buey pero no está expuesto así como si no es un espectáculo digamos de comunicación hacia algo es una especie de poema que contiene todas las luces hablamos de un camino de luz porque es una variedad de cosas y para nosotros siempre el grupo F nunca hemos expuesto voluntades hemos dejado abierto a pensar a la gente lo que miraban y quizás es la razón por la cual estamos invitados es porque no no queremos imponer nada a nadie pero eso sí queremos imponer la belleza entonces si al final cada uno se cuenta su propia historia de belleza adentro de lo que ven perfecto cada uno con sus diferencias no soy una lo siento pero no soy nada una estrella nosotros somos pero súper modesto un día vienes a Camargue nosotros estamos todo al contrario de una torre de vidrillo o de un Ferrari somos un equipo que viene de teatro de calle no vamos a lo rico vamos a lo concreto y realmente no tenemos nada que ver con el show business de Jean-Michel Jarre es una cosa muy importante para nosotros nosotros somos hacemos hacemos fiesta de gran público es decir que mi trabajo es el servicio público es decir que toda esta gente que tiene que van a empujar sus bebés que van a esperar dos o tres horas que van a venir con sus pequeñas comidas es una tradición para mi el acto público y trabajo para ayuntamientos para organización desde hace mucho tiempo claro tenemos que comer entonces hacemos lo de la copa del mundo de fútbol porque hay que sostener la leyenda pero nuestro trabajo de fondo es satisfacer a 100% de la población que quiere venir así que aquí no no hay más cosas que una persona que me dice mira esto es nuestra historia y yo lo voy a traducir en algo que está en la capacidad de medio que tenemos y y no yo no existo yo no me verás sin ninguna no soy famoso soy un hago fabrico los espectáculos intento reunir a todas las energías para que esto funcione y como gracias a mucha gente en mi equipo son gente que van a a convencer autoridades a convencer proveedores a hacer que todos trabajen a su gremio a su cosa para que al final este miragro funcione recordar que este espectáculo es una creación original que solo se va a actuar una vez una vez acabado termine entonces ahí no no es el mismo es muy modesto son medios razonables y estamos ahí para para empujar un máximo de poesía un máximo de belleza para un máximo de gente lo que encaja como ahora es deducido con la filosofía inicial de este año jubilar hace ya mucho tiempo que dije que este iba a ser un año jubilar pensado para las personas y para los caminos eso es lo que en clave poética pero no figurada ha descrito muy bien por cierto Cristóbal la línea 1 la línea 2 la línea 2 la 3 la 4 la 7 la 13 disponiendo de las 9 a las 23 de 120 expediciones 60 expediciones de líneas en cada sentido que pasan por las paradas que dan acceso al palacio de la magdalena luego se añaden dos autobuses desde el intercambiador de Valdecilla entre las 8 y 10 y las 22 30 cada 20 minutos que son 8 expediciones más y este también opera en todas las paradas que hay en este transcurso después del evento vuelven a reforzarse las líneas 2 1 la línea 2 la N1 la 3 disponiendo entre las 23 30 y la hora de finalización del servicio habitual que son 10 y 11 expediciones en cada sentido que esas son las que dan acceso a la magdalena y se añaden 7 autobuses que salen de la parada de la magdalena entre las 23 45 y la 1 de la mañana cada 5 minutos que estos son 16 expediciones y estos van hasta el intercambiador de Valdecilla con ello lo que hacemos es reforzar las líneas existentes y para la salida hacer una lanzadera específica para este evento que son esas 16 expediciones que son cada 5 minutos esto se puede conservar si no hay que bloquear el tráfico porque haya muchos coches por eso es imprescindible que la gente utilice transporte público o vaya andando si van a ir en su coche que vayan con mucha antelación para que esto se pueda respetar y se pueda beneficiar pues a la mayor parte de la gente que vaya a la mayor parte de la mayor parte de la mayor parte